Esta es la palomera de Olaf que compré en Cinemex el día de la función de Frozen. Es Olaf y es como un cubo de nieve que enciende. Aquí dice desplazar para abrir. De esta manera se desplaza y de hecho aquí se ponían las palomitas, pero yo las pedí en una caja aparte porque no quería que se quedara el olor de las palomitas. Los detalles en el cubo de hielo y también en Olaf están bellísimos. Son copos de nieve. La parte trasera y bueno aquí viene la marca Cinemex edición especial acerca del producto y aquí viene el interruptor para encender. El plastiquito que separa a las pilas y luego se enciende de esta manera. Así se ve encendida. Me recuerda a la luz que sigue Elsa en la canción muéstrate. Bueno y trae un botón como para bajar la intensidad de la luz. También trae otra función respecto a la luz, por ejemplo apagarla, encenderla y en la otra función que les mostré se quedaba la luz encendida, solamente subía o bajaba la intensidad de ella. Una de las razones por las que decidí comprar la palomera que les digo está bellísima, miren todos los detalles, es porque voy a decorar mi salón de clases de Frozen 2. Luce con las luces apagadas. Me encantó. Esta palomera la adquirí en Cinemex con un precio de $359. También la puedes adquirir en combo con $399 pesos. Amigos, si van al cine y compran la palomera yo les sugiero que pongan las palomitas aparte, las pidan en una caja como yo lo hice, porque pues se queda el olor de las palomitas dentro del cubo y pues es muy agradable. Bueno amigos, espero que les haya gustado mi video. No olviden suscribirse a mi canal para más novedades de Frozen 2. Gracias. 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 Gracias.